Apostándole a una educación con calidad, el alcalde Carlos Caicedo lidera el programa Movilización Social por una educación de calidad con equidad. El propósito de esta gran movilización social es poner a la educación como protagonista, vinculando a todos los sectores y actores como estudiantes, docentes, rectores, padres y empresarios que le apuestan a la educación como motor de transformación social en la ciudad. El alcalde es una persona que tiene la conciencia de que la educación es la clave de transformación de una sociedad. Él ha hecho una apuesta significativa para la educación. Ha tenido muy en la mente, en el corazón y hemos podido ver que ya están viéndose las realizaciones de promover una movilización social por la calidad de la educación. Todo esto de la movilización busca como una atención a buscar una estrategia que nos movilice y que nos lleve a sacarnos de los últimos lugares en los resultados nacionales, porque como distrito y como ciudad realmente, tristemente estamos en los últimos lugares de desempeño en las pruebas a ver. Entonces se han programado varias olimpiadas, olimpiadas del conocimiento, desafíos de inglés, olimpiadas de ajedrez, feria del emprendimiento, feria de la ciencia, la tecnología y la innovación, modelo de Naciones Unidas y una cantidad de programas que apuntan de pronto a tener un componente formativo que por eso lo valoro y me parece estratégico porque cada uno de esos programas busca también fortalecer algún docente líder. Entonces es un docente que se capacita. Santa Marta está cambiando por equidad, estamos haciendo más. Muchas gracias.